Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que, al suscribirte, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y me estés apoyando mucho. También te digo que estés al pendiente de la comunidad, ya que siempre suelo publicar cosas ahí. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en Del Dio. Estamos aquí con lo que es justamente en lo que sería en mi perfil o en mi inicio de Roblox. Y en este caso, perdónenme si estoy hablando bastante bajito, pero es que literalmente son casi la una de la madrugada, así que ya, me entienden. El caso es que el día de hoy les vengo a explicar un truco, por así hacerlo, porque no es un truco, literalmente es un sorteo de Roblox que estoy haciendo. Pero he conseguido lo que serían los limitados totalmente gratis del evento casi de Roblox. Pero bueno gente, antes de empezar con el vídeo te recomiendo que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que no pierdas ningún otro vídeo que sea el canal. Ahora sí gente, empecemos con el vídeo. ¡Gracias! 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 Y bueno, veo que te quedaste sin internet. ¿Quieres sentarte de aquí al costado? Creo que aprovechando este momento que no tienes internet para ver este vídeo, te recomendaría un página muy segura para comprar tus Roblox cuando llegue tu internet. Y bueno, y si, como lo viste y como lo estás viendo en pantalla, compra tus Roblox en Quantum Shop. En esta página vamos a poder comprar tus Roblox de manera segura y económica. Pero bueno, si es que no sabes cómo comprar o es tu primera vez entrando a la página, lo que tendrías que hacer es solamente ir a donde dice cómo comprar y te saldrán todos los pasos. Y bueno, la página actualmente solamente está disponible en Chile, Colombia, Brasil y Perú. Producirán español y demás países. Así que si es que llegó tu internet y el vídeo ya se está reproduciendo, te dejo que sigas viendo el vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí como lo que hay justamente en lo que sería en mi grupo de Discord. Y en este caso estamos aquí para hablar un poco sobre un tema en el cual es bastante XD por así decirlo. Y es que sí, el día de hoy vamos a hablar sobre los ítems limitados o bueno en este segundo vídeo. Porque hay que recalcar es que hace unas horas subí lo que fue este vídeo de aquí. Que era el de las horas de cada país del evento de Cassie, ¿vale? La hora del concierto de Cassie en tu país que literalmente ha tenido bastante apoyo. Así que si no lo han visto vayan a verlo que no les va a costar nada. Y vayan a también darle un like que tiene 37 likes pero aún así vayan a darle like. El caso es que le vuelvo a poner en contexto y no nos vamos a repasar de lo que he subido hace rato. Si no, es que hace un rato yo estaba haciendo lo que era esta miniatura. Bueno, esta imagen, no una miniatura, esta era una imagen para notificar a los errores que modelo. De a qué hora van a salir los ítems del evento de Cassie. Específicamente me puse a investigar un poco sobre el tema de cuánto costarían y todo esto. Algo que la verdad es que me sorprendió bastante porque están ultra mega baratos, literal. O sea, en comparación a los de Gucci están baratos. Y bueno, aquí viene esto. Y esto viene a que mucha gente no tiene Robux para poder conseguir lo que serían estos ítems. Debido a que estos van a ser también limitados nada más por una hora. Aquí como lo vemos, aquí yo anuncio en mi grupo de disco que nos dice Hola a todos. Aquí en esta imagen dejo el precio de los próximos limitados que saldrán en el evento de Cassie. A la vez, esta sería la siguiente lista. Guantes, los guantes de boxeo. Serían el viernes 13 de agosto. O sea, hoy día pero más tarde. De las 16 a 17 PST. En este caso lo buscan en Google porque ya subí video. Este sería a la misma hora del concierto. A la hora del concierto este. En este caso tendremos el siguiente que sería la mascarilla. Que sería esa de aquí. Que bueno, guante lo mascarilla. No sé cómo le llaman en su país. En este caso sería el día sábado 14 de agosto de las 12 a una PST. Que creo que serían entre las 2 a 3 de la tarde hora peruana. Vale, que hay que comparar hasta de las horas. Esto yo le puedo decir mi grupo de Discord. Aquí también tendremos lo que sería la corona. Que sería el domingo 15 de agosto de las 9 a las 10 a MPST. Muy temprano para mí. Y el caso es que literalmente algunos suscriptores. Bueno, no suscriptores. Sino amigos me dijeron que no tenía Robux para hacer esto. Entonces yo dije. Bueno, ustedes también no son los únicos. Habrá bastantes personas que no tienen. Y entonces decidí hacer lo que fue un sorteo de Robux. Y así como lo están escuchando. 3 sorteos de Robux con 5 ganadores. ¿Y cuáles son los requisitos? Los requisitos son muy fáciles. Los dos principales son. Es que te suscribes. Aquí ves la campanita de notificaciones de este canal. Porque si no, no vas a poder participar. La siguiente cosa obligatoria también. Tiene que ser unirte a mi grupo de Discord. Ya que si no te unes a mi grupo de Discord. No vas a poder participar. Tienes que participar. Porque por medio de este bot que estoy haciendo el sorteo. Van a ser donde salgan los ganadores totalmente lejit. O bueno, totalmente real. Por así decirlo. ¿Vale? Lejit, real. Como le quieran decir. Vale. Los siguientes requisitos ya serían del Discord. Que serían totalmente fáciles. Que sería ser nivel más 3. Estar activo la mayor parte del sorteo. No tengo que estar activo 24-7. Pero si tienes que estar activo en el chat. Porque si no, no se te cuenta. Como que ya es nada más que haya venido por Robux. Y que eso a mi no me gusta específicamente. Y lo último que sería el más fácil que es estar verificado en el grupo de Discord. Y si al entrar nada más le das verificar. Le das verificar tu correo electrónico. Y luego le das que aceptas todas las reglas del servidor. Y ya. Entra. Esto también me pasó hace anteriormente en varios sorteos. Que subí al canal. Que me dijeron. ¿Cómo es que participo? No explicaste muy bien la parte de la del bot. Y específicamente lo que tienen que hacer. Como en este caso yo ya puse lo que fue el sorteo. Nada más tienen que reaccionar al emoji. Así de cada sorteo. Y ya van a estar participando. Nada más ahí tienen que cumplir los siguientes requisitos. Y ya. Literalmente. Si es que ganan. Van a tener la oportunidad de conseguirse Robux. No para los límites. Pero lo van a poder usar en otra cosa. Pero especialmente el sorteo está para los límites. O sea. Si ustedes quieren tener limitados en su inventario. Se lo compran. Si no. No hay problema en esa parte. Pero bueno. El último requisito. Que también es importante. Es que se unan al grupo de Roblox. ¿Vale? Que sería el de Epic Studios. Y sería mi grupo principal de Roblox. Por así decirlo. En este caso. Nada más unan a este grupo. Y ya luego van a poder. Seguir participando normal. En el sorteo. La verdad. Es que. Me he explicado bastante. Y bueno. Sinceramente. Eh. Vengan nada más aquí. El grupo de Discord. Que aquí van a estar todos los. Todos los horarios. También aquí. Voy a ver si es que transmito en vivo. De repente lo voy a transmitir aquí. O de repente. Acá mismo en YouTube. Y bueno. Como les digo. Yo voy a dejar el video por aquí. Espero que les haya gustado. Todo va a estar en la descripción del video. El link de Discord también. Está en la descripción del video. Para que te unas. Y bueno. Yo voy a dejar el video por aquí. Espero que les haya gustado este video. Y ahora es gente. Nos vemos. Hasta el próximo video. O sea. Hasta más tarde. Bye. Bye. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina